Entre 2019 y 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional ha invertido por lo menos 39 millones de pesos en contratar servicios de detección y bloqueo de ciberamenazas, actualización y mantenimiento de su sistema de seguridad de la red intranet, licencias de antivirus y candados electrónicos para la encriptación de datos, entre otros. Una revisión a los contratos públicos de la plataforma Compranet permitió distinguir la contratación de servicios relacionados con la ciberseguridad y protección de comunicaciones internas requeridos por la Sedena. Los contratos revisados fueron identificados por el título del expediente y los anexos de la licitación. Con estos parámetros, se encontraron al menos 27 compras, en las que el servicio adquirido se encuentra vinculado a temas de ciberseguridad. Destaca un contrato de mayo de 2021 por 17 millones de pesos para la actualización del sistema intranet, el medio por donde se comunican todas las unidades y dependencias de la Defensa Nacional. A pesar de que el Banco de México ha aplicado alzas de tasas de interés para combatir la inflación, la banca privada acelera el crédito vía tarjetas a la mayor velocidad de los últimos nueve años. El financiamiento mediante plásticos llegó a 414 mil millones de pesos en agosto de este año, 7.1% más que en el mismo mes de 2021 y se trata del mayor incremento desde noviembre de 2013 tras restar la inflación. Según información del Banco Central, no solamente los préstamos mediante tarjetas han aumentado, sino también los créditos personales, cuyo saldo creció 7.6% y fue la mayor alza en más de cinco años. Este año, solo nueve de las 16 delegaciones de la Ciudad de México destinaron mayor presupuesto con respecto a 2021 para atender instalaciones eléctricas y de gas, filtraciones de agua, desasolve, iluminación e inclusive mantenimiento a alarmas sísmicas y reparación de sanitarios en los mercados públicos. De acuerdo con diversas respuestas a solicitudes de transparencia realizadas por el Universal, entre las demarcaciones que más han destinado inversión este 2022 están Gustavo Amadero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán, con un monto total de 443.385.091 pesos. Estos mismos territorios invirtieron un total de 239.283.518 pesos el año pasado. Mantente informado en la versión impresa, en las redes sociales y en la versión web de El Universal. ¡Suscríbete al canal!